¡Au! Listo bueno va el reverendo rapao Que lleva clavos en sus manos Como su santo en cruces invertidas Mi tropa ropa el cálido brebaje En el linaje del viento Sembrando mis pensamientos Si dos sin sponsor voy Soy el mismo error Retratando a consuelo En una banca sonríe Rocas en forma de párrafos Relata Sombría a letra Yoni Salvando las aves Si eso no hacía el pasillo Santiago y el sudaca el estribillo Cuéntale sobre la vez Que abriste el túnel del castillo Ya sé En lo profundo habitan mares de conciencia Mis pares son reflejos de un camino y coherencia Intento no ahogarme Lo cultivo hace un rato No habré de preocuparme El mar y yo hicimos un trato Caeré con el peso del credo antiguo Fumaré de la santa Hablaré de los santos Canto del pagano amigo Una palabra suficiente pa' entender de qué se habla Por la saliva escapa la rabia Y la convierto en calma Del puño salen letras Latas derramando gotas Y el color viola Esta colaboración de estrofas y otras No siempre estoy rapeando hermano Siempre estoy pensando No quiero creer cosas que me sobren Mientras tanto De mano en mano hay obras Que se apagan con el tiempo Serán solo un buen momento La expectativa es letal No me verás en fiestas ni bailes sorpresas Solo sé danzar sobre un instrumental Sentimental será cada letra Si el rap nunca me abandona No me pide nada Yo nada le exijo Si encuentro el refugio para letras melancólicas Tristes, alegres, alcohólicas Jamás ahorgan Se progan para disfrutar la vida en sepia Los contratos se van Colores secuestrados se desgasta Una palabra es necesaria pa' entenderme Rap es mi hábitat, mi fuente de costumbres Media palabra es no esperar pa' descifrar Prueba nuestra idea, fórmula clásica y tal Esperar nada, aunque el camino es largo Batería en las mañanas, sangre y sal en las entrañas La frase nace de revés No quiero más, lo acepto Escultor de una gran piedra Servidor y esclavo de este mismo cuento Vuelvo atrás para trazar las líneas y seguirlas Seguro dirán más que estar pensando en evadirlas Sin razón El club de tarde ataca en la misión escapa El club de tarde ataca en la misión escapa La matura la protege los santos porque No quiero trono ni oro Solo quiero este tono que es pulo Lo mantien de crudo Dambulo, como Frodo, si quiero homo oculto Me transporto al infierno del bosco Y voy navegando en mi barco por mis recuerdos Para recordarme que aún sigo cuerdo Camina en blanco negro La vida no se detendrá por ti ni por nadie Sigue firme de pie como el proble Entiende el síntoma, sabrás de qué se trata Con humildad, dando vuelta a la página Será verdad, rara vez se necesita Se citan mis frases, generaciones nuevas yo Dejé la percepción oculta Cuarto compás, atrás En el fondo como siempre fuimos Hoy como siempre dejando una marca De tarde, pasando el tiempo allá afuera No espera que la noche caiga Cuéntale que baila, déjala que venga Traiga lo que traiga, tenga lo que tenga Por ahí va, que se haya azar, juego a los dados Cargué un poema bajo el brazo oscuro y con cantado Lo guardo, soy celoso, lo protejo de mi entorno El viaje ha sido el cruce del punto del no retorno Más viejo pero el tiempo junto al ritmo bota escombro Aprende dijo el viento, nunca pierde el asombro Una palabra es necesaria pa' entenderme Rap es mi habitar, mi fuente de costumbres Media palabra es no esperar pa' descifrar Prueba nuestra idea, fórmula clásica y tajante Ya no hay palabras necesarias pa' entender que Rap es mi habitar, mi fuente de costumbres Palabras medias son ideas al azar Prueba nuestra idea, fórmula clásica y tajante Rap es mi habitar, mi fuente de costumbres 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 Rap es mi huente de costumbres Rap es mi huente de costumbres Rap es mi huente de costumbres